Nos vamos a Normandía. Ya no es secreto que si hay un lugar en el mundo que nos puede y repetiremos y repetiremos en este ciclo de gastronomía, es Francia. Pero hoy lo vamos a ver desde un punto geográfico diferente, desde el norte del país, más específicamente la Normandía. Esta región gala que comparte el Canal de la Mancha con Inglaterra y que es famosa por su desembarco durante el Día D, una fecha tremendamente importante para la historia europea. Pero que además cuentan con una variedad culinaria increíble, desde quesos hasta frutos de mar y obvio, vinos. Pero la gastronomía en Normandía no es cualquier cosa, es un arte. Porque encontramos allí una serie de productos con denominación de origen que son propios de las manos de los artesanos queseros del lugar. Opciones vas a encontrar desde el famosísimo Camembert hasta el Librao, el Neuf Châtel o el Pont Levesque. Cuando nos cansamos de los quesos, si eso es posible, podemos acercarnos al agua y disfrutar de la variada vida marina del lugar. Vieiras, ostras, mejillones, entre otros frutos de mar que podemos disfrutar con una frescura única, recién salidos del agua. Y estos rivalizan con los 10 millones de manzanos que florecen en el interior. Tan importantes son estos manzanos que sus frutos nos llevan a la sidra y al Calvados, que cuenta con su propio museo, el Calvados Experience. Para los carnívoros también hay opciones. Recomendamos la carne que llega desde Mont Saint-Michel con sus corderos presalés, sin olvidar la vaca normanda y los deliciosos embutidos. Y por último, pero no menos importante, los dulces, porque los golosos también tienen lugar en la Normandía. Galletas normandas, galets, caramelos y diferentes hojaldres que pueden disfrutar aquellos que gusten más de los dulces que de los salados. Toda una variedad súper interesante de productos para disfrutar en Normandía, mientras también saboreamos la vista y su magnífica geografía. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver los videos ni bien salgan. Hasta la próxima.